Hola a todos, hoy les voy a mostrar a preparar un pollo a la naranja estilo vegano. Para esto vamos a ocupar una coliflor entera, un cuartito de cucharada de pimienta negra, una cucharada de chile granulado, sal al gusto o la necesaria, una taza de harina, tres cucharadas de azúcar morena, agua, una cucharada de aceite de ajonjolí, una cucharada de soya, una cucharada de salsa picante que es sriracha, dos naranjas y la ralladura de la naranja, un pedazo de jengibre, dos ajos, una cucharada de fécula de maíz y semillas de ajonjolí al gusto y también aceite de girasol el necesario. La coliflor viene en forma de arbolitos, solamente los separe y eso depende que tamaño los quieran ustedes, si muy grandes o muy pequeños. Voy a utilizar un recipiente, ahí le voy a agregar la taza de harina, el cuartito de cucharaditas de pimienta negra, la cucharada de chile granulado, se la voy a agregar también aquí, y una cucharada de sal y aquí mismo le vamos a agregar el agua, le vamos a ir agregando poco a poco para ver cómo se va haciendo nuestra mezcla y vamos a ir mezclando. A esta mezcla yo le agregué una taza de agua, lo tenemos que mezclar muy bien para que se disuelva en cualquier grumo que haya quedado de harina. Y aquí voy a agregar los árboles de coliflor. tratando de que todo esto se cubra con la mezcla y así queda la coliflor cubierta con la mezcla. Puse a calentar una cazuela, ahí le voy a agregar el aceite de girasol el necesario. ya que está caliente el aceite, le voy a agregar los pedazos de coliflor aquí adentro. Los voy a llevar a freír. Los volteo del otro lado para que se terminen de dorar o freír. Ya que se terminaron de freír, los voy a sacar de aquí y los voy a poner un papel absorbente. Antes de cortarlas y sacarle el jugo de naranja, voy a obtener la ralladura. Estas dos naranjas equivalen a una taza de jugo de naranja. Puse a calentar una cazuela, ahí le voy a agregar una cucharada de aceite de ajonjolí. Después de eso le voy a agregar el pedazo de jengibre ya cortado y los dos ajos ya cortados. Se los voy a agregar aquí el aceite de ajonjolí. Y esto lo voy a mover para que se sazone un poco el ajo y el jengibre. Aquí le voy a agregar la taza de jugo de naranja fresco. Le voy a agregar también una cucharada de salsa de soya. Le voy a agregar una cucharada de salsa de sriracha. Y le voy a agregar tres cucharadas de azúcar morena. Le agregué la ralladura de naranja. Mezclar esto. Mientras dejamos hervir esto un poco, voy a preparar la fécula de maíz. O conocida también como maicena. Para espesar nuestra salsa. Para esto vamos a ocupar una cucharada de fécula de maíz. Y aquí le voy a agregar tres cucharadas de agua. Una. Dos. Tres. Y esto mezclamos. Para que se disuelva en la fécula de maíz. Esto ya está hirviendo. Le vamos a agregar ya la fécula disuelta. Se la vamos a agregar aquí. Esto lo mezclamos. Dejamos que tantito se espese y apagamos nuestro fuego. Así quedó la salsa. La salsa ya está lista, pero yo les recomiendo que no agreguen el capeado de coliflor aquí adentro. Ya que si llegan a hacer ustedes seso, se les va a aguardar mucho la coliflor o el capeado. Y ya no va a estar crujiente la coliflor. Y va a estar muy aguada y no les va a gustar la consistencia que tiene. Yo mejor les recomiendo que cada quien se coloque la salsa aquí encima. Es mejor para que así se sienta más crujiente este pollo vegano. Y también no podía faltar el arroz blanco para acompañar este platillo. Este arroz está en mi canal también como prepararlo. Y aquí mismo le vamos a agregar las semillas de ajonjolí. Aquí al pollo le vamos a agregar. Y no olvides activar la campanita de suscribirte al canal. Ya que así cada vez que yo llegue a subir un video te va a llegar una notificación de que hay un nuevo video. Hasta luego.